Bueno amigos, sigo con la prueba del nuevo Chanter, el Gandhi, fabricado por McCallum, y quiero probar ahora en interior a ver la sonoridad. La payeta que estoy usando ahora, la Chanterit, es una Sheffield. He cambiado la David Chesney por una Sheffield. Con la Sheffield he quitado la cinta que ayer con la David Chesney tuve que poner en la High G, incluso tapé un poco la High A y un poco la F. Ahora mismo ya no tengo ninguna cinta. Un segundo. Bueno, pues vamos allá y vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Bueno, he notado que la High A y la High G, bueno, sobre todo la High A me sale un poco quebrada, pero es porque todavía la Chanterit es completamente nueva, es decir, tengo que hacerme con ella el break-in de Chanterit. Entonces todavía no está en su punto y tengo que hacer la Chanterit, la Sheffield. Esta es Sheffield. Buen día, amigos. ¡Gracias, Alberto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!